Sí, efectivamente. El tema de transporte público es un talón de Aquiles de toda nuestra región metropolitana de Rosario, en particular del cordón industrial. Cotidianamente nos refieren vecinos, vecinas, sobre todo estudiantes, por ejemplo, de la ciudad de San Lorenzo que tienen que ir a Rosario y que necesitan irse muy temprano. También quienes tienen que ir a trabajar a Puerto General San Martín, por ejemplo, para atajar un colectivo, para no tener que ver cómo pasa lleno por la ciudad de San Lorenzo. Esto, a 23 años del inicio del siglo XXI, no puede ser posible. Y nosotros siempre lo hemos dicho, hay, entre otras soluciones, además de la necesidad de tener un Estado mucho más presente, controlando y penalizando eventualmente a las empresas, una solución que nosotros entendemos está ahí, al alcance de la mano, que son las vías férreas, que son las trazas de lo que alguna vez fue la segunda red ferroviaria de transporte de pasajeros metropolitana del país. ¿Cuál era la que unía? A. Rosario, con todo el sur de la provincia de Santa Fe y con tres provincias linderas, que unía a Rosario con Villa Constitución, a Rosario con Casilda, con Cañá de Gómez y con el mismo cordón industrial. Lamentablemente, producto de una decisión en su momento, en la última dictadura cívico-militar, fueron interrumpidos esos servicios en 1977 y nunca fueron vueltos a recuperar. Tenemos el antecedente que después de mucha lucha hemos logrado recuperar Rosario, Cañá de Gómez. Ahora bien, para nosotros ese es sólo el comienzo de algo que tiene que ser una revolución en materia de transporte ferroviario. La provincia tiene una ley del año 2012 que se está incumpliendo y que de ponerse en marcha permitiría recuperar, entre muchos otros servicios, la conexión ferroviaria entre Rosario y todo el cordón industrial. Rápido, económico, ecológico, el tren es considerado en el mundo el transporte del futuro. Nosotros proponemos, impulsamos, trabajamos y ya podemos mostrar antecedentes con iniciativas de ley provinciales, iniciativas de ley nacionales que hemos presentado. Y el antecedente de la recuperación Cañá de Gómez, que se puede. Que no sólo es posible, sino que también es necesario para dejar de ser rehenes del transporte automotor de pasajeros. Ya sea el transporte individual, con todos los problemas que trae, en materia de embotellamiento, etc. Como la de empresa de transporte automotor, que también a las pruebas me remito, prestan un servicio muy deficiente. En general, los pliegos del transporte de pasajeros o los contratos suelen mostrar un mundo de colores que después no se traduce en la vida cotidiana de los usuarios y las usuarias del transporte público. Esperar una hora, media hora, 45 minutos en horario nocturno, en lugares a veces mal iluminados, no es lo más recomendable. El transporte público de pasajeros determina, en una ciudad y en una provincia, quiénes quedan adentro y quiénes quedan afuera. Qué barrios quedan afuera del ejido urbano, qué ciudades quedan afuera. Por eso nosotros hacemos hincapié, hemos trabajado muchísimo tiempo desde algo que se da en llamar el Observatorio Social del Transporte, que es un organismo que hemos creado con distintas organizaciones, vecinales, asociaciones civiles, grupos de vecinos, de Rosario, de San Lorenzo, de Baigorria, de toda la región, que se sienten movilizados especialmente por la cuestión del transporte público.